Take what your mama gave ya Mami aguanta de esto mami De cualquier manera quiero tenerte a mí la noche entera Cosas tú de que tu movimiento me desesperan y me alteran Sata bandolera, suéltate conmigo, deja la pichadera Mami de cualquier manera lo mío va pa' esto y pa' fuera Y es la bellaquera, volteo movimiento, acelera Y es que tu mirada seduce a cualquiera Tú eres ben cuquera, por eso te voy a dar a mi manera Toma de esto mami, mami, mami Aguanta de esto mami, mami, mami Toma de esto mami, mami, mami Aguanta de esto mami, mami, mami Toma de esto mami, mami, mami Aguanta de esto mami, mami, mami Toma de esto mami, mami, mami Aguanta de esto mami Sata bandolera, aquí llegó tu nene Dame la noche entera mami pa' que yo te suene Deja la pichadera conmigo que tú te vienes Mami, vamos a estar pa' fuera y aguanta lo que viene Sata bandolera, aquí llegó tu nene Dame la noche entera mami pa' que yo te suene Deja la frichadera conmigo me guste bien Mami, vamos a hacer pa' fuera Y aguanta lo que viene De cualquier manera, si tú me sueltas te entregas Santa bandolera perrea, mami chula ven que, que si te me guillas y pelas, yo te voy a dar yala, pa' de mi manera, si tu te me sueltas te entregas, Santa bandolera perrea, mami chula ven que, que si te me guillas y pelas, yo te voy a dar yala, pa' de mi manera, si tu te me sueltas te entregas, Santa bandolera perrea, mami chula ven que, que si te me guillas y pelas, yo te voy a dar yala, pa' de mi manera, si tu te me sueltas te entregas, Santa bandolera perrea, mami chula ven que, que si te me guillas y pelas, yo te voy a dar yala, pa' de mi manera, si tu te me sueltas te entregas, Santa bandolera perrea, mami chula ven que, que si te me guillas y pelas, yo te voy Aquí llegó tu nene, aguanta de esto mami, 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 ya está bajando, hiera, aquí llegó tu nene, aguanta de esto mami, mami, y aguanta lo que viene. Toma de esto mami, 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 aguanta de esto mami, 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 toma de esto mami, 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 aguanta de esto mami, mami, toma de esto mami, 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 aguanta de esto mami, 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 toma de esto mami, 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 aguanta de esto mami. Toma, toma, y aguanta lo que viene Toma, toma, y aguanta lo que viene Y aguanta lo que viene ¡Suscríbete al canal!